Es una nota que nos hayan dado el espacio para bloquear así de día, de noche, perdón, al aire libre, hace frío las vibrillas, es muy importante, no solamente venir a echarse las vibras, apoyar también los movimientos, acercarse ahí a recibir información, es muy importante, la muerte siempre ha sido un tema importante en nuestras canciones. Si amado, si amado, si amado, pero dentro del destino, se acabe este dolor, se la acabeza, de la muerte no siempre, cura, su corazón. Si amado, este dolor, se la acabeza, de la muerte no siempre, cura, su corazón. Si amado, 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 Que la muerte nace en frente, cura de su corazón Que sea la bestia en todo, que sea la bestia en la cabeza Los pies nace en frente, cura de su corazón Se acabó este dolor, que la muerte nace en frente, cura de su corazón Se acabó este dolor, que la cabeza, cura de su corazón Corazón